...al pedo, wey, calmado, wey, y el pasito suave, pero no, ahorita ya gracias ya, es que son etapas, wey, son etapas que de repente andas ahí que, que te quieres andar acá bien loco, que quiere decir el chef, que quiere decir la flauta, que quiere decir la chiva, que quiere decir, no, calma, yo me subí a todos los pinches juegos, ya madre, a todos los juegos de la fortuna, si, si, wey, yo duraba semanas ahí en el pinche, en el hotel con viejas y te mando piedra, y de repente, ya dice que ya ni parar, no, wey, dos veces medio sobre dos, nomás que ya me, si, de repente, nomás, estaban los chidos, de repente, el corazón, el corazón, ya ve, para que se te quite lo pendejo, me dice ahí a solo, wey, pues es que se me haría cuenta en exceso, wey, oye, fue mando primo, mira, fíjate lo, fíjate lo que me metí yo, para andar, el pinche cerebro, wey, no sé, me da cuenta que se me hace así, wey, así, wey, en la pinche cabeza, se sentía yo, me gustaba a mí, sentirme así, wey, bien loco, mira, el chile, wey, el chile, ya me alocinaba, no, 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 bien loco, wey, o sea, mi pedo, me valía, me valía verga, sí, wey, me valía verga, wey, estaba nevando, wey, yo, cuerada, ese el chilote, chupe y chupe vino, y chévela, wey, no sentía nada, no, no, wey, pues estaba pinche chisqueado, wey, lo imagínense que lo hubieran agarrado, no lo hubieran sentido, como, no, 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 loco, pero pendejo tampoco, wey, wey, fíjate, me gustaba comprar botellas de don pedro, esos, esos, esos cuartitos de don pedro, mi caguamón, y luego motita, o con sodita, o, pura sodita, pura motita, sino, pero está uno bañado de los de los tres, esa madre, de hecho, estabamos hablando de un primo que anda en ese pedo, lo andan buscando para la vota matarlo al pobre cabron, con el crico ya no se le para, pollo, quien sabe mi ce me pases mejor a la verga y es que te hace que bikes gave me Esa madre, esa madre güey, esa madre es algo que, es una droga muy fea güey, esa madre, esa madre no es para que andes cotorreando, esa madre es para que te lleven la verga, así en pocas palabras, te digo porque yo fui de todas las pinches drogas y yo me inyectaba güey, yo me inyectaba chiva, y ya di cuenta que, diferente güey, o sea, es tipo, un tipo diferente de lo que era, el pinche cristal, no, el pinche cristal, oye güey, Te tapas güey, es que andan así, o sea, que andas haciendo güey, si tú no duermes, te da cuenta que se te va la noción del tiempo güey, y vales verga güey, quedas loco, yo conozco ya varios que se quedan locos, si, si, que andan en el avión, te llevas la verga güey, con esa madre, muchos dicen, ay es que ya la controla, controlate tú pendejo, así un puntillo, y ya, y ya, pero el chile es raza que no, Pendejo puñetas, al tiro no seas pendejo, puñetas, idiota, güey, pinche madre, culero, ya anda chocando, pinche vato, idiota, hijo de su puta, si me viera chocado, me bajo y lo arrastra el pinche perro, no, eh güey, es que, al chile güey, hay que tener huevos güey, porque, hay raza que hay bien enganchada, y, hijo de su pinche, no, ese primo no te digo como anda el güey, de la verga, si, anda pa' la verga, Ahorita lo que me gusta son las burras, las personas, Oye, pero, yo me tuve que internar un tiempo, güey, para, si, o sea, para alivianarme, güey, porque, me sentía mal, güey, la droga hace, o sea, la droga te da pa' abajo, güey, si, Tienes que, estar bien psicológicamente, oi, ¿Y por qué dicen que de muchos, les da pa' arriba? Nah, veas, eso es, pero es pinches mentiras, Es puro pedo, Eso es mentira, Ahí le da pa' arriba la pinche droga, Entonces, es puro pedo, eso es lo que dicen, de que les da pa' arriba, y, Les dicen, eh, váyanse a la verga, cual pinche pa' arriba, Déjense de drogar, putos, y pónganse a jalar, A ver si es cierto, Dicen, no, hasta andan diciendo que, Mira, a mí me gustaba, a mí me gustaba trabajar, güey, a mí no me gustaba andar de huevón, Yo era fierrero, Trabajaba en varias partes, en la construcción, o sea, Muchos fuman esa madre, y andan robando, y, Sí, Y se cogen entre ellos, No, no, sí, la verdad, Chile, güey, Y luego dices tú, nah, mena, mami, ¿Cómo que se van a andar cogiendo todos contra todos? Se pica la culía, uno contra otro, Dicen que, que, que cuando fuman esa, El crico se les para más, Y cogen más, dicen, Que duran más cogiendo, Si es verdad o es mentira, Usted que, Depende, si vives una huerca así como esa, sabrosa, Pues se te paran, que no fumes esa madre, No, No es necesario drogarse, Nah, Nah, fíjate, ya así como estoy, A ver, no, es necesario drogarse, Para que se les pare, Este, Da de cuenta que, Es depende, Es que, si tú le pegas mucho a la droga, Digo un tiempo que ya, Se te baja el fierro, Si le pegas a lo que es al polvo, Cristal, Acá la mota todavía, Eres un poquito más calientito, Más económica, Más, 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 Como si estuviera muy culona la perra, Eh, Lo que es el cristal, El polvo, Poniéndole el exceso, ¿Viste el cabrón? Eso, Pero se te baja la verga, Güey, En lugar de buscar verga, En lugar de buscar vatos, Digo, 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 Ya cabrón, Hable bien, En lugar de buscar vatos, Digo, 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 En lugar de buscar viejas, Vas a buscar vatos, Vas a decir, Ay, Que se cuide los hombres, Digo, Digo, Dame verga, Vas a decir, Dame verga, Por favor, No, 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 No fumes, Si no, No, No fumes, No, No les aconsejo, Yo ese vicio, El chile, Porque tengo así, Gente conocida, Que hay huesos, Pobrecillo, yo me interné porque le ponía mucho a la piedra y al polvo al primo y todas sus mamadas y si pues ya me sentía mal dije no voy a internar voy a tomar nomás unas cervecitas calmado ya cuando pueda pues y ahorita duro tiempo que no tomo más tengo ahorita duro una semana a veces duro 15 días a veces duro un mes como ahorita de cuenta que llegó mi compadre ahorita me echo una chaves un rato ya me voy de la verga pero ya no me meto en nada de lo que mi compadre es bien loco si es loco ah pinche tabacones de moto me deja preguntar lo otro compadre porque ya se me cago en esto espérate wey si lo acabas de apagar no aquel wey es bien loco wey le encanta wey tiene un pinche jarro hasta el tronco tiene un jarro donde tiene su roladora el vato todo el día está quemando wey todo el día fuma dale de todo todo el día está quemando a ese vato wey el vasco ahorita anda entregando una él hace nieve y hace loto ahorita está en un salón en la travesura está sirviendo nieve ahorita el wey y fue compadre también una obra que acaba ahí te hablo con echarnos unos unos promos las promos del loxo dale hija tu pinche madre perra dale dice adiós wey yendo al locadia madre nada te creas esa buena chica si no pórtense bien hijo ahorita están jóvenes ustedes no les pongan esa mamada cojanse las pinches viejas mejor por el culo por todos lados chupen la verga las pinches viejas de repente esa madre ustedes la toman como no hay pedo no hay pedo wey pinche pedo nomás de que te ganchas en esa mamá ya wey listes ver mira mira el camarada se va a ir tomando fotos del guapo ahhh 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 mira 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 te iré tomando fotos de él sola jaja y człowie me lo estás mandando a alguna mujer o que alguna ruca ehhh eso es de lo que se dedican más de lo queIX ahhh esto lo que pasa va a comprar pinches pixos viejas tío mllä no co-amper pinches pixos pantas pinches pixos la de Triza Ahorita ya voy a tirar barras Ya va a tirar barras Si, nomas lo que me habla mi compadre Es que güey, descalzado Güey, descalzado desde la semana pasada Desde el jueves de la semana pasada Ah, pero ahorita ya Ahorita ya su compadre le compra las promos, no? No, yo también Mira, es el pinche peor de que La loquera, güey No trabaja, muchas veces no trabaja Andan robando y la verga Y no traen dinero, güey Ahorita ya cuando se arriman ahí Arrasa con mi compadre Le digo, ay compadre Si traen que tomen, si no traen a la verga Porque nos van a acabar el pinche corrido Y tienes que andar vuelta y vuelta y la verga No, no, vamos a la verga Te voy a tener como cabrones, no? No, como el azadón, puro conmigo Sí, güey, eso es No, yo tengo un chavo de seis años Tengo un chavo de seis años Y le digo, güey, a mí no me gusta Ese pinche peor de que no traes ni un pinche peso Y estás ahí, güey, no, la verga, güey Señase a jalar y a la verga, güey No ande con esas mamadas Porque... El chile, yo onde me... Onde voy a pisear la chingada Prendo la mecha, güey Porque siempre me gustan tres ferias Nunca me gustan a darle de pinche bruja Ay, nada más ahí chupándole a la verga Lo deben hacer la verga No, güey, güey, güey Ola, mimos de, ¿qué onda? Vente, güey Y el chile, el chile hasta me invitan a pisear Ay, vente, güey Yo traigo feria, vente No vas a pagar ni madre a la verga O sea, porque saben que se pago el teo y te invitan wey ya no hay cuenta que ya te tienen a ir a sobres wey eh que esta tomando este vato traele otra pinche promo y te estampone y ponelo o algo que ya saben que eres parejo pero no ya esta no es la pinche loquera wey a muchos wey les gusta mucho la piedra vamos a hacer una de esas no vete a la verga ya se va que una y lo que otra y que pícale el culo a aquel y lo que no te lo pique a ti es un pinche de esculero ya todos estan picando ahi uno contra otro uno es culero entre compas entre amigos ahi no pasa nada somos amigos no te peines wey te van a pasar esas casas wey ahi estas puede ser no puede ser tambien se miran chidas seria chido entrar no wey pero por donde es lugar ahi se metian los zetas hace chingo de años ahi en esas casas wey si ahi abajo ahi abajo wey de aquel lado era el tierra luna por aqui entras era el tierra luna wey ah por tierra luna ahorita de venida se meten ahi para que veas si vamos a grabar unos videos arriba el tierra luna wey e a aquellas casas es un hotel o que no era un restaurant donde se metian todos los zetas ahi wey en aquellos años yo estaba mas morro hace como unos 15 años hace como 15 años se metieron ayer subimos a aquellas wey ahi ya anduvieron alla adentro si ayer venimos ayer andamos grabando aqui graben el pinche poli este macquarro que esta aqui ah cabrón ya huyo al culero ahi nada mmm lleva la verga ay wey ahora quien podra ayudarnos ah jacense wey lleva todas las botellas atras llega el otro pinche mugroso lleva las botellas pero para picarse el culo el sol wey quita la pinche botella es como si fuera el pinche desierto lleva agua de mango en el aire eso wey como las andan tirando lleno si los timos se los cogen alla adentro sin agua no se han metido ahi a la cueva a aquel lado no no he subido ahi ahi esta una ahi esta una ahi esta una la cueva ah la del diablo que se meten asi que esta un pinche tiradero asi para abajo wey es la del diablo apenas si esta chida esta una si ahi hay un tiro asi para abajo hay una mina para abajo si mira yo me subia hasta mero arriba wey aqui el subido ustedes fue arriba? si yo si hasta mero arriba? no yo no si? vamos hasta mero arriba ahi 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 yo cogia wey antes cuando estaba en la selva ahi neta en la rayita esa es la rayita esa es la rayita esa es la rayita esa es la rayita pinche caminito esta bien facil y fuimos a dar pinche wey totas hasta mero fue su puta madre hasta donde? por donde se fueron? íbamos a subir a la rayita y fuimos hasta aca ay ya ni chingan entonces se callaron a la cruz entonces se callaron a la chingada ohhh aqui se ve la cruz wey allá arriba en la escaladita yo me ponia a coger con mi ex esposa wey estaba unos pinches palotes de ahi dejaba toda la pinche pierna marrada ocho es esto wey subimos hasta aca esta pinche lomita que se ve así de de ay ve 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 esa panada wey mira llévense ese llévense así ay 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 son unas putas ay ay venimos de CET pinche troca vieja que de ahí se pusieron la bajaron nos lo desnudos venimos del CET venimos del CET Bueno amigos, este es todo por hoy Este es el video, espero les haya gustado Dejen su hermosísimo like, su comentario Que abajo y me gustaría mucho Y me ayudarían mucho en suscribirse a mi canal Así que nos vemos para la próxima